Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa iglesia católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Lo que sintieron siete actores al interpretar a Jesucristo en el cine. Meterse en el papel del Hijo de Dios no fue tarea fácil para alguno de los más grandes talentos de Hollywood. A lo largo de las décadas, la industria del entretenimiento ha representado al Hijo de Dios en numerosas películas y series de televisión. Los resultados han recibido todo tipo de críticas dentro de la industria del cine, así como en los círculos cristianos. Pero no importa qué tan exitosa fue la película, asumir el papel de Jesucristo no ha sido tarea fácil ni siquiera para los más grandes de Hollywood. Para algunos fue un papel que definió su carrera como actor, mientras que otros actores pasaron a desempeñar una serie de otros roles. Max, por ejemplo, incluso interpretó al demonio en una película posterior. Curiosamente, muchos de los actores que han interpretado a Cristo no eran cristianos ni siquiera religiosos. Sin embargo, muchos han hablado de la dificultad de representar a nuestro Salvador como hombre y como Hijo de Dios. Aquí hay una selección de citas que te darán una pequeña idea de lo que estos actores sintieron al ponerse la corona de espinas. Número 1. Jim Caviezel. La pasión de Cristo. Me sentí indigno de interpretar a Jesús. Simplemente acepté la responsabilidad y dije que actor no querría interpretar este papel. Número 2. Jonathan Rommier. El elegido. Estoy en esta posición haciendo este programa en particular y no otra persona. Y por alguna razón, Dios me lo pide a mí. Todos los días recuerdo mi humanidad, lo que me lleva a la humildad. Número 3. Max Bonsidoc. La mayor historia jamás contada. Lo interpreté como hombre. No lo interpreté como el Hijo de Dios o un hombre de Dios. Lo interpreté como hombre. Número 3. Robert Powell. Jesús de Nazaret. Franco Cifieri y yo al principio pensamos que podíamos combinar el Cristo divino con el Cristo humano y que podríamos mostrar su lado humano, pero descubrimos que simplemente no era posible. Número 4. Cliff Curtis. Resucitado. No hablé con nadie y aprendí que es bueno para mí estar callado. Me preparaba mi propia comida. Comida simple y sencilla. Y pasé por una especie de purificación. Número 5. Diogo Morgado. La Biblia y el Hijo de Dios. Si el objetivo de un actor es contar la mejor historia, de la historia de la historia, no hay mejor historia que la de Jesucristo. Es la historia de amor definitiva. Número 6. William Dafoe. La última tentación de Cristo. Puedo recordar escenas y sensaciones muy específicas porque fue uno de los papeles más exigentes físicamente para mí. Fue completo. La parte más difícil fue estar en la cruz. Independientemente de tu educación religiosa, tienes una asociación fuerte de lo que es eso. Y luego cuando lo llevas a tu cuerpo, es muy poderoso. Y tú, ¿con cuáles de estos actores que han interpretado a nuestro Señor Jesucristo te quedas? ¿Cuál te pareció la mejor actuación? Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.